La seguridad es uno de los objetivos primordiales de todo centro portuario. Un entorno de actividades complejas, donde la seguridad de instalaciones, mercancías y personas, es mucho más que una exigencia diaria. En Valenciaport, la seguridad es una forma de pensar y actuar compartida por toda la organización, para prevenir cualquier posible situación de riesgo. La clave, para seguir siendo uno de los puertos más seguros del Mediterráneo Occidental. La cultura de seguridad de la Autoridad Portuaria de Valencia, se ha convertido en un distintivo de calidad de Valenciaport. Calidad, en seguridad industrial y laboral, en el cuidado de nuestro medio ambiente, en la protección de personas y bienes. El riguroso cumplimiento de los códigos internacionales de protección de buques e instalaciones, garantiza la modernización continua de dispositivos e infraestructuras. La realización de simulacros periódicos, nos permite adelantarnos a todas las situaciones posibles, ajustar planes de emergencia y protocolos de actuación, potenciar la coordinación de todos los organismos y de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, actuar con rapidez, detectar fallos y asegurar las mejores soluciones. Con el objetivo de poner a prueba los planes de protección de la Autoridad Portuaria de Valencia, en noviembre de 2006, se programó un simulacro con un doble objetivo, el de mejorar tanto la seguridad como la protección del puerto. El centro de control de emergencias de la Autoridad Portuaria de Valencia, recibe un aviso de emergencia del responsable de una de las terminales de productos petrolíferos, informando que en las proximidades de su instalación, un camión cisterna se ha incendiado tras sufrir un accidente. Al parecer, hay dos heridos. Al instante, el centro de control tras comprobar mediante el circuito cerrado de televisión la incidencia, comunica la misma al jefe de seguridad integral, y al director de la emergencia, quien activa el plan de emergencia interior, en fase verde. Tras designar al contramaestre jefe de la Policía Portuaria como jefe del puesto de mando avanzado, ordena que éste se ubique en la explanada del Faro. Se moviliza a los servicios de emergencia, y se alerta al responsable de la terminal contigua, para que active su propio plan y se sume al puesto de mando avanzado, donde se reúnen los responsables del dispositivo. El CCE, Centro de Control de Emergencias, consultará sus bases de datos y aplicaciones informáticas, ordena a sanitarios y policía portuaria ya desplegados, mantener la distancia de seguridad recomendada en el PEI, Plan de Emergencia Interior. Uno de los heridos alejado del camión, ya está siendo atendido por los sanitarios. El otro permanece inconsciente sin poder prestarle atención momentánea, hasta tanto la propia seguridad del personal sanitario pueda ser garantizada. La Policía Portuaria e instancias de las indicaciones del CCE, señaliza a las zonas de intervención y alerta, evacuando las zonas adyacentes. El director de la emergencia solicita ayuda exterior, pasando a fase azul. Guardia Civil y Cuerpo de Bomberos se suman al dispositivo, asumiendo el jefe de bomberos presente la jefatura del puesto de mando avanzado. Los bomberos trasladan al segundo herido, pudiendo ser este ahora atendido por los sanitarios. Comienzan las labores de extinción y aseguramiento de la zona. Unos minutos después, el puesto de mando avanzado informa al director de la emergencia. El fuego está controlado, y casi extinguido. En ese momento se comunica una nueva emergencia. Al acercarse a las oficinas de la empresa para comunicar el fin de la emergencia, el agente de la Policía Portuaria observa un altercado en su interior, e informa al puesto de mando avanzado de una reyerta en las instalaciones. La situación es confusa. Los policías portuarios descubren a varios trabajadores, retenidos por un grupo de asaltantes con armas blancas. Los agentes informan a sus superiores, y reciben instrucciones de mantener el contacto visual sin intervenir, para no poner en peligro la integridad de los rehenes. El centro de control informa al oficial de protección de la Autoridad Portuaria de Valencia, y al director de la emergencia. El oficial de protección asume el mando, ordenando mediante el CCE, alertar a las autoridades competentes, cuerpos de seguridad del Estado, y al Centro Permanente de Información y Coordinación del Ministerio del Interior, CEPIC, comunicándose personalmente con sus mandos locales. Se decreta el nivel 3 de protección. La Guardia Civil toma posiciones. Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, refuerzan la vigilancia, para evitar la fuga o la posible ayuda exterior a los asaltantes. Un grupo de 8 personas sale del edificio. 4 de ellos van armados con cuchillos, reteniendo a los demás como escudos humanos. Ante el riesgo para los rehenes, se les permite franquear el perímetro de seguridad. En el interior de las oficinas permanece otro grupo con rehenes, cuyo número se desconoce. La autoridad portuaria instala una carpa hinchable, con el fin de que funcionarios del puesto fronterizo pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía, identifiquen adecuadamente a los asaltantes y rehenes. La Guardia Civil decide emprender el asalto a las oficinas. Se teme por la vida de los rehenes. El primer grupo de secuestradores, al verse cercados, aborda una embarcación auxiliar atracada en los muelles. Los rehenes han conseguido huir, saliendo a su encuentro la Guardia Civil. Varias lanchas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil salen en su persecución. Los secuestradores son finalmente interceptados y detenidos frente al faro, en aguas exteriores del puerto. El asalto de la Guardia Civil a las oficinas ha tenido éxito. Se comunica al oficial de protección de la instalación portuaria, al CEPIC del Ministerio del Interior y al resto de responsables, que todos los rehenes están a salvo y sus secuestradores detenidos. Los detenidos son trasladados a la carpa habilitada, donde funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía proceden a su correcta identificación. El puerto de Valencia vuelve a la normalidad. Con cada nuevo simulacro, crecemos en organización y capacidad de reacción. Ganamos en seguridad. Un proceso que impulsa la mejora constante de todos nuestros procedimientos y preparación de profesionales, para seguir haciendo de Valencia Port un puerto completamente seguro. Seguimos en la mejora constante, tanto en seguridad como en coordinación, porque la seguridad nunca se improvisa. ¡Montaja! Geo Stop Gracias por ver el video.